¿Es este? Sí, en comunicación, donde hacemos dictado. Este mío está rosado, ¿no? Sí. Empecemos, dice, cuando yo hablo de las sílabas, hoy vamos a trabajar ahí una imagen. ¿Qué ven ahí ustedes? A ver. Un bombero. Con la gata de Tito tú. Empieza con la... Sílaba. Con la sílaba... Bombero. Bombero. ¿No es cierto? Cuando les hice la dimensión del animalito fue con burro, ¿cierto? Con la bu. Y hoy vamos a trabajar sobre la sílaba ba, be, bi, bo, bu. Ya, vamos a conocer qué palabras llevan la B. Esa B que le reconocemos nosotros aquí con la B de burro, ¿no es cierto? Pero no se llama la B de burro, eso es la B. Nada más se dice B. ¿Ya? Así. Ajá, la B. Entonces hoy vamos a trabajar con la B. Con la B conocemos al bombero. Con la B te presento. A ver, ¿quién es? A ver. Un bote, un barco, ¿cierto? Un barco, un bote. Conocemos con la B. Entonces hoy día vamos a aprender, aprendo a leer con la B. Vamos a usar la B. Nuestro tema de hoy se llama la... Cuando hablo de la B, te voy a hablar, mira, ajá, todavía no me hagan en la hoja. Después hacemos la hoja primero, escúchenme y luego hablamos de eso. Dice, hoy vamos a conocer la B. Esta B que te voy a presentar, tú en casa, con la ayuda de mamita, vas a ayudar a hacer. Dice, miren a la pantalla. Con la ayuda de chiquita. Ya, bueno, con la ayuda de alguien que está en casita. El chiquita va a ayudar. Entonces dice, la B mayúscula es de esta manera. La B mayúscula, miren, ah. La B. A ti te va a salir con tu cuaderno y tu lápiz más bonito que el mío. Entonces la B mayúscula es así, mira. Una rayita y luego así. ¿Con este color? ¿Con este color? Ahí está la B. ¿Con el color rojo? Con el color rojo para la mayúscula, ¿ya? Y la B minúscula es de esta manera. Miren lo que voy a hacer, ¿ah? Ya. Me pasé. Está mal, mi B. Me salió mal. Sí. Bórrala. Entonces ya lo borré. Tengo la B. ¿Ya? Ahí tengo la B mayúscula, la B mayúscula. No me sale tan bonito, pero tú lo vas a hacer bonito, ¿ya? Ahora la B minúscula. Ahora sí me va a salir la B minúscula. Despacito, ¿ya? Ya. Es como una L, pero sube y haces una rayita. Eso es la B minúscula, ¿ya? La mayúscula y la minúscula. Eso tienes que hacer en tu cuaderno, ¿ya? Eso tenemos que hacer en tu cuaderno, ¿estamos? ¿Ya? Y ahora dice, ahora vamos a hacer, esta mayúscula se va a este, vamos a hacer las palabras con B, 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 B. Pero para esto quiero que tú en tu casa ya has hecho la B mayúscula, la B minúscula, ¿sí? Emely, ¿ya copiaste en tu cuaderno? Todavía, pero voy a dibujar una B grande. Claro, en dos líneas, en dos líneas, en tu cuaderno. Así es como la B mayúscula y la B minúscula. A ver, ¿ya terminaron? Voy a hacer dos líneas. Una línea, quise decir una. ¿Ya? ¿Milagritos? Emely, Romina. ¿Ya fue Romina? ¿Terminaste, Romina? Ya, Miss, yo ya lo hice, Miss. Yo no. Pero esperen un rato, ya voy a hacer las... Saori, Saori, tienes que hacer como yo hago. No te voy a mandar foto, ¿ah? Apúrate. Ya. Ya, muy bien, muy bien. Emely ya está trabajando. Ya puedo. Romina también. Ya puedo, ya puedo. Ya puedo. Se me ha memorizado. Ya. Ok, Romina ya está. Sí, en casita, confirmen. Sí, Miss. Sí, Miss. Ok. Ahora... No, Miss. Ahora voy a borrar porque no puedo hacer otro sin haber terminado. Ahora dice, esta B, cuando se juega con las vocales, vamos a hacer como juega. Mira en casa que te ayuden a hacer. Dice, esta B, esta es la B minúscula. Miren. ¿Hablas de las hojas o no? ¿Hablas de las hojas o no? Ahora esto, debajo de lo que has hecho, escribes. A. ¿Por qué? Con A, con E, con I, con O y con la U se van a juntar, se van a relacionar y entonces vamos a juntar palabras, palabras como por ejemplo, esta B, va a unirse con la A, va a ser, cuando se une con la A, se va a llamar, vamos a hacer la B. ¿Ya? ¿Ya? Ahora voy a hacer aquí, va. ¿Y ahí va? Una B, bo, bu. Ajá, va. 200 mil, pero que se me caiga el B. B. U. B, bi. B, bi. Eso tú vas a copiar en tu cuaderno. Va a ver, bi, bo, bo. Y bu. Chicas, yo ya hice. Ahora ustedes vayan a copiar. Ya les voy a hacer una llámica. Ya está. Miren, va a ver, bi, bo, bu. O sea que esta B se juntó con la B, con la E, se formó B. Se juntó esta B con la I, con la vocal I, formó bi. Y esta B formó, se juntó con la O, formó bo. Y también con la U formó bu. ¿Ya, chicas? ¿Ustedes han hecho ya? Todavía no me. Vamos, hija, vamos. Muevan esa manito rápido. Ustedes son unas campeonas y rápidas, ¿ya? Ya terminé con las líneas, mis. Pero ahora voy a escribirlas todo para Pepe y Papu, creo, ¿eh? Va, B, bi, bo, bu. B, bi, bo, bu. Ya, hija, ya. Todavía no. Ya, vi, yo ya lo hice. Yo sé, yo sé. Yo sé que los niñitos de primer grado se demoran un poquito, pero no mucho. Yo sé que ya están ustedes unas campeonas. Muy bien, ¿ves? Ahí ya, Milagritos ya lo hizo. Muy bien, buena, Milagritos. Una carita feliz para ti. No tengo carita feliz, Milagritos, para pegarte en la frente. ¿Qué? ¿Ya? Qué bonito, Milagritos. O si no, mira. Primero, presiona estos que tienen tres puntitos. Presiona ahí. Y presiona el que la praudita te la hay. Ya, hijita, ya. O te lo sé o te lo sé. Ya, apúrate, 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 Saori. Yo no voy a tomar fotos, Saori. Ya, ya terminé. Ok, ya terminaron. Romina, ¿cómo vamos? ¿Por dónde vas? Entonces, Romina, ya está trabajando. Vamos, Romina. Entonces, repete todo. Ya puedes, ya puedes borrar. Muy bien, Emily. Dice, a ver, vamos a repetir todos la palabra. ¿Qué dice? Va... Va... Ya voy a borrar, ¿cierto? Romina, ¿borro? Sí, yo puedo. Sí, ella puede, mí. ¿Sí, Romina? Sí, mí. Ya está. Pizarra borrada. ¡Woohoo! Ahora vamos a trabajar. Ahora te voy a presentar a los dibujitos que llevan. ¿Ves? Hoy día se me abriendo un poquito la mano, ¿verdad? Sí, mi amor. Así tienes que ser siempre, ya, hija, para no tomar fotos, ¿ya? Ya. Muy bien. Ahora te presento. ¡Aplausos para Saori! ¡Aplausos para Saori, que ya es una campeona! A ver, ahí te presento, mira. Ahí está, lo que tú has hecho en tu cuadernito dice va, ve, vi, bo, pu. ¿Y qué palabra empieza con la ve? Con la ve empieza. ¿Qué dibujo ven? Sí, mi amor, después, después. ¿Qué dibujo ven? A ver que las hojas se te escucha eso. Es el intermedio. Una ballena, mí. Ahí está, la ve de... Una ballena. Ballena. Y qué ven acá que voy a encerrar. A ver, ¿cómo se llama? Esa imagen que estoy encerrando. ¡Bien, mira! ¡Qué lindo! Muy bien, qué lindo, qué precioso. Me van a tomar foto y me van a enviar, ¿sí? ¿Cómo se llama esa imagen que yo encerré? A ver, chicas. ¿Cómo se llama? Yo ya te voy a tomar. ¿Qué yo encerré? ¿Cómo se llama? ¡Mi! ¡Mi! ¿Qué, hija? No, 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 no. Eso no vas a tener. Solo te estoy mostrándote qué imagen ves lo que yo encerré. ¿Cómo se llama? A ver. Ah, para prender. Ajá. Eso se llama una bata. Y aquí lo que estoy encerrando con color rojo, ¿qué es? A ver. Es... Pelota, pelota. Claro. Le llamamos pelota, pero también le podemos llamar balón. Pelota de piscina. Ajá. Y este, lo que estoy encerrando, ¿cómo se llama? Es una... Se me fríe el tiempo. Una bebida o una botella, ¿no? Botella. Y acá lo que nos ponemos las señoritas, ¿cómo nos ponemos? Unas... Unas botas. Unas botas. Acá hay un biberón. Mira, un biberón. Y el abuelo, es un abuelo. Pero esto no te mandé, solo para que reconozcas las imágenes que llevan con la fila. ¿Ya, chicas? Ya. Ahora te voy a presentar otro. Tú ya has hecho... A ver. Tú tienes escribiendo en tu cuaderno va, be, vi, bo, bu. ¿Cierto? Ahora, en otra hoja línea, en una línea, en una hoja nueva, en una hoja limpia, pasa otra hoja limpia. A ver. En esa hoja limpia vas a escribir en tres líneas, en tres líneas vas a escribir las sílabas de va, be, vi, bo, bu. Esto, te presento, vamos. Escribes esto, miren. Va, ya en una hoja limpia. Va, ve, y en el cuaderno. Claro, en el cuaderno, mi hija. Va, ve, vi, y bo. Sí. Va, y la... Si no puede, la mamá le puede ayudar a ver en casita y después... ¿Eh? Y después haces en tres líneas, ¿ya, niñas? Tres líneas. Repites tres veces, o sea, haces tres. Otra vez repites. Va, para aquilizar tu manito, mi amor, ¿ya? Así, va, otra vez haces ve, así, tres veces, ¿ya, chicas? Sí. ¿Ya terminaron, mis niñas? Apúrense, chicas, campeonas. Tres. ¿Eh? Pero repitan, yo escribo y a la vez repito la sílaba, ¿ya, chicas? Va, be, vi, bo. A veces a esas chicas campeonas te demoran. Tú no te demoras, tú puedes, tú puedes, tú puedes hacer rápido y ganar a todos. Vamos, tú puedes, Saori, Saori, ya. Vamos, chicas, vamos. En tres líneas, vamos, niñas. Y siguiente, hago va... Ahora repitir, ¿verdad, mis? Ajá, así como yo estoy repitiendo tres veces, tú repite tres veces en las líneas, lleno del reglo, por si acaso, ¿ah? Ya mami, a Luis, que nos toma. Se fue la línea, se fue la línea. Se fue la línea. Ay, ay, ay. Ay, 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 qué podemos hacer.